El Servimotos Distribuidor Yamaha El Servimotos Distribuidor Yamaha El Paso Distribuidor Yamaha El Servimotos Distribuidor Yamaha El Servimotos Distribuidor Yamaha El Servimotos Distribuidor Yamaha El Servimotos Distribuidor Yamaha delicada ha estado con quimioterapias para recibir la donación del trasplante de un riñón los baños, la refresquería la inscripción el estacionamiento es el apoyo a esta gran operación delicada cara, que le vamos a desear la mejor de la suerte, los dos riñones están delicados y esperamos a Dios que todo salga bien vamos a dar un fuerte aplauso vamos a dar la verdad aplausos 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 va a salir muy bien muchos personajes vimos aquí, amigos hace muchos años, gracias a todos ustedes por este detalle y esperamos que el próximo año sea más grande el próximo evento aquí en su casa ¿de acuerdo? si quieren acampar con Slippi, casas de campaña pero en ese evento estuvimos trabajando entonces los apoyos de los integradores, amigos que han estado apoyando a Gustavo Albano, gracias a los amigos de la Monipas de Puebla de Puebla de Puebla que estuvieron en este yo les digo porque hace tiempo también siendo deportista no creía sufrí dos infartos un catete de 17 horas perdí conocimiento casi de un año y medio depresión, ronchas, parálisis y luego a los 3 meses son la intervención con 3 catetes más, 4 catetes y aquí estamos gracias a Dios ojalá todos ustedes nos seguimos a veces inmortales y ver esa juventud de esas chicas de esos jóvenes fuertes entrenando yo les quiero decir algo somos inmortales en espíritu en espíritu alma de Dios pero somos mortales físicamente y eso nadie lo puede evitar se fueron muchos amigos en este COVID hace 22 años desde que me enseñó a jugar mi padre hace en medio mi hermano Rodolfo el doctor Rodolfo que lo conocía mucho entre el vóleybol mexicano verdad se nos fue también hermanos muchos amigos que se han ido también están allá en el cielo con el señor pero no sé qué seguimos adelante para que el país cambie estamos en el apoyo de ustedes para que esto cambie van de rezo y ven de esos juegos importantes que Dios los bendiga gracias a todos que Dios gracias gracias servimotos de Concha presento los intrusiones de poder a poder servimotos distribuidor Yamaha búscanos en Cuauca y Autepec e Ixúcar de Matamodos también en facebook y en servimotos.com punto mx chau de